¡Hey, escucha! Que era bastante buena, que era mucho mejor que la película, que si los gráficos son malísimos, que si todos los juegos de Transformers son malos, que si las figuras son tan caras y feas, que si por fin puede existir algo bueno que venga de las películas... Espera, perdón, ¿de qué estoy hablando? Pero bueno, antes de empezar con la revisión de este juego, tengamos en cuenta ciertos aspectos. Primero que nada, hay que tener en cuenta que mucho del gameplay que verán a lo largo del video, será sacado de un emulador que mejora los gráficos del juego. Esto porque pues los gráficos originales del juego son muy... Sí, sí, sí. Y pues ya para antes de empezar, bueno, no suelo decir esto al inicio de los videos, o sea en verdad, si les gusta este tipo de videos y quisieran que chequemos muchos más juegos de Transformers o de otra cosa, Dejen sus comentarios y un like, créanme, ayudan bastante y me interesa saber bastante lo que opinan. Bueno, ya no tengo nada más que agregar, comenzamos con el video. Y sí, bueno, para sorpresa de absolutamente nadie, comenzamos el juego de una manera similar a la versión de los Decepticons, con nuestro protagonista cayendo de manera bastante discreta en medio de Las Vegas. Estoy empezando a notar un patrón aquí en ambos juegos, definitivamente la discreción no se les da bien. Como les comenté anteriormente, el inicio de este juego es prácticamente igual que la versión de los Decepticons, solo que con la única diferencia de que ahora Ironhide es quien nos da las órdenes. El caso es que luego de haber completado el tutorial, aquí es donde comienza la gran diferencia del juego. Una vez llegamos a la ciudad de Tranquility, nos comunicamos con nuestro dios deidad, Optimus Prime. Aquí en este punto lo que tenemos que hacer es buscar los anteojos. Y si se preguntan de cuáles anteojos estamos hablando, obviamente nos referimos a los que salen en la película, siendo este de hecho el único elemento parecido que encuentro con la película y el juego, ya que pues todo lo demás está completamente diferente. Bueno, una vez terminamos de localizar la ubicación de los anteojos, nos reunimos con Bumblebee y aquí es donde él nos da un poco de explicación acerca de la trama. Y precisamente a diferencia de la película, aquí tenemos una mejor explicación de qué es y cómo funciona la Chispa Suprema. En gran contraste con la película, aquí varios de los personajes sí cuentan con una personalidad. En este mismo juego nos dan la explicación del por qué Bumblebee no puede hablar, siendo que Megatron le arrancó la voz en la guerra por Cybertron. De hecho, un rasgo bastante interesante de nuestro protagonista es que a pesar de ser un Transformer, él nunca en su vida ha visto Cybertron. Un detalle que de hecho, entre más avanza la historia, más importante se volverá. ¿Y por qué es tan importante este código Decepticon? ¿Megatron? ¿Está aquí? ¿Pero qué hacía Megatron aquí? Creía que estaba perdido en el espacio. ¿Y por qué no la destruimos? ¿Nunca he visto Cybertron? Ja, siempre he soñado con verlo algún día. Una vez ya teniendo todo listo, Bumblebee se dirige hacia la ubicación de los anteojos, pero desgraciadamente nuestro policía malo favorito, Barricade, llega justo antes que él. Aunque a diferencia de la versión de los Decepticons, aquí la batalla toma lugar en un puente. Pero, pues como ya es de costumbre, Barricade termina perdiendo la batalla y huyendo. Desgraciadamente. Aunque bueno, eso de terminar huyendo ya es prácticamente tradición del personaje. Luego, una vez de haber derrotado a Barricade, nos dirigimos a la nueva zona exclusiva de este juego. Ya en el Ártico nos reunimos con Ironhide para empezar a buscar pistas sobre la ubicación de Megatron. Bueno, aquí realmente en esta parte de la historia no es como que pase algo magníficamente interesante, pero un punto que sí está bastante bien es que ya podemos ver cómo es que nuestro personaje empieza a convivir y cómo es que, bueno, estos personajes del Babers resulta que tienen personalidad, ¿saben? Prime, aquí Ironhide. Necesitamos enviarte algunos datos. Prime, ¿me recibes? Ironhide, hay demasiadas interferencias. Comprueba si puedes amplificar tu señal. Hmm, no consigo transmitir la señal. ¡Caray! Esto está que muerde. ¿Muerde? ¿Hay sharktikons? Tranquilo, chico duro. Es solo una expresión humana que he captado al escanear internet. Hmm, has pasado demasiado tiempo con Bumblebee. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El caso es que luego de haber investigado por mucho tiempo, nos damos cuenta de que Megatron no está en el Ártico, sino que todavía tenemos que encontrar la ubicación precisa de Megatron. Por lo que tenemos que regresar junto con Bumblebee y los demás para poder descifrar la ubicación. Aunque, antes de todo eso, llega nuestra segunda boss fight, que es el mismísimo Starscream. Una batalla que me tomó bastante tiempo el lograr. Bueno, no sé si es porque la estoy jugando desde una computadora, no sé si es porque soy malísimo en los juegos, o no sé qué brujería me hayan hecho, pero el caso es que me tarde bastante. El caso es que tomó bastante tiempo. Interesantemente, aquí tenemos una conexión entre el juego de los Autobots y de los Decepticons. Puesto a que en el juego de los Decepticons, Starscream dice que va a ir a investigar el Ártico sobre posibles pistas de Megatron. Bueno, una vez derrotado Starscream, fijamos curso hacia la ciudad de nuevo para reunirnos con los demás. Bueno, una vez llegamos a la ciudad, tenemos que preparar todo para la llegada de los demás Autobots. De esto mismo se encarga Bumblebee yendo a lo largo de la ciudad y destruyendo las defensas del Sector 7. Una vez limpiada la ciudad, es momento que el que es amado por muchos y temido por varios, Optimus Prime llegue a la ciudad. Esta es la parte en donde aquí se supone que tendríamos, como en la película, cuando llegan todos los Autobots, así bien épico acá, con escena con la Megan Fox y así, ¿no? Pero no. En su lugar tenemos una escena de presentación de cada uno de los Autobots un poco más sencilla, pero no necesariamente mala. Cumple con su propósito, que es lo importante. ¡Presente! Oficial médico Ratchet presente. Especialista en armas Ironhide presente. Teniente segundo Jazz. Optimus Prime, es un honor. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Paciencia, joven. Primero necesitamos más información. Dime lo que necesitas y lo encontraré. Negativo. Otro se ocupará de eso. Te convocaré cuando hagas falta. Puedes marcharte. Una vez terminada esta cinemática, toca controlar al mejor personaje, al menos en aspectos de gameplay, que sería Jazz. Para que se den una idea de lo roto que está este personaje, puede disparar varias granadas de Energon y aparte tiene una espada. O sea, ¿qué más quieres? Y luego de completar algunas misiones para conseguir más información sobre el Sector 7, a mitad del camino nos llega una sorpresa bastante inesperada. ¡Sorpresa! Blackout, fuera de mi camino. Tengo trabajo que hacer. ¡Oh, pues muy bien, Jazz! Te voy a hacer un nuevo tubo de escape. Lo siento, Blackout, pero eres demasiado grande y estúpido para asustarme. Nadie me trata así y vive para contarlo. Debo irme. Mi planeta me necesita. Desgraciadamente, luego de haber causado un gran alboroto por toda la ciudad, las fuerzas del Sector 7 sabrían de nosotros, por lo que nos tocaría huir. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, nos encontraríamos rodeados, por lo que Bombo Lee decide sacrificarse por nosotros. Obviamente la escena de su captura no es igual de emocional que en la película, ¿verdad? Pero igual esta acción trae bastantes repercusiones dentro del equipo. Han capturado a Bumblebee. Tenemos que volver y rescatarlo. ¿Cómo lo sabes? Estaba allí. Trataba de ayudar. Demostraros a todos que soy capaz de hacer más. Serás Macarra. Esto es la guerra. Andar exhibiéndose es el tipo de cosas que puede matarte. Ironhide tiene razón. Pero hay otro asunto más urgente. Debemos recuperar la chispa vital o la Spark a toda costa. ¿Cómo? ¿Quieres decir que vamos a dejar a Bumblebee? Afirmativo. Te damos igual todos, ¿verdad, Prime? Proteger a los humanos. Obtener la chispa vital o la Spark. Preservar la vida. Lo único que te importa es vencer a tu hermano. Ironhide. Tienes que irte. Cuanto antes. Bumblebee realizó una elección. Se sacrificó porque comprendía lo que había en juego. Todos debemos hacer sacrificios en esta guerra. No dejemos que sean en vano. No dejemos que sean en vano. Dentro de la base. Una vez logramos acceder a sus comunicaciones. Por fin podemos conseguir una manera de entrar a la base. Por fin podemos conseguir una manera de entrar a la presa Hoover. O bueno, eso es lo que todos creíamos. ¡Me atacan! ¿Qué sabes de la red informática del Sector 7? No he podido localizar dónde tienen a Megatron o a la chispa vital o a la Spark. Pero he descubierto un modo de entrar en la base. Y dónde tienen a Bumblebee. ¿Han traído a Bumblebee aquí? Eso es, y nos viene bien. Prime, recomiendo que rescatemos a Bumblebee. Necesitamos su habilidad de rastreo para encontrar a Megatron y a la chispa vital o a la Spark. Estoy de acuerdo, Jazz. Ironhide y Ratchet, reconoced la zona. Joven, quiero que lleves a cabo la operación de rescate. Gracias, señor. Sacaré a Bumblebee de allí, cueste lo que cueste. Jefe, yo... Antes dije algunas cosas que... Tú y yo hemos pasado por mucho juntos, viejo amigo. Las disculpas son innecesarias. Qué curioso. La única información que pudiste obtener fue el modo de entrar para rescatar a Bumblebee. Parece casi... una coincidencia. Los designios de la chispa vital o a la Spark son misteriosos óptimos. Quizás sintió que ya era hora de reunir al grupo. Ciertamente. Gracias, Jazz. Uy, uy, uy. Chistoso ver cómo hasta Prime sabe la ayuda que puede traer Bumblebee. Pero más que nada, la importancia que es el recuperarlo. O bueno, eso es lo que yo interpreto de esta escena. No sé, es que es bastante raro ver a estos personajes que... Que en la película, pues prácticamente apenas sí hablan. Teniendo personalidad o motivos. Es curioso, ¿no? Bueno, aunque continuando con la historia. Una vez nos podemos poner al fin en contacto con Bumblebee. Este último nos comenta que ha descubierto que la chispa suprema también está en la presa Hoover. Junto con la presencia de Megatron. Y luego de un gran esfuerzo, Bumblebee logra escapar. Siendo ayudado y escoltado por Optimus Prime en persona. Aunque al final del camino tenemos una no tan grata sorpresa. Y sí, tenemos el mismísimo Barricade. Que yo no sé qué se habrá inventado o qué estará pensando. En enfrentarse a Optimus y a Bumblebee. Los dos con el mayor plot armor que existe en el mundo. Mientras que él está nada más con un random de turno. Y si en la versión de los Decepticons, Jazz era el que tenía la realidad totalmente alterada. Creo que ahora es el turno de Barricade. Y pues obviamente el pobre Barricade ni siquiera tuvo una mínima oportunidad. Pero bueno, por lo menos en este caso resulta que la muerte de Barricade no es en vano. Ya que él nada más funcionaba como una distracción. Mientras que Megatron se encontraba despertando. Mientras que esto pasa, los Autobots se tienen que retirar hacia la ciudad. Pero apenas llegando a la ciudad, todo se ha vuelto un caos. Ya que por un lado tenemos a Ratchet tratando de defender a Bumblebee de Blackout. Mientras que por el otro lado de la ciudad, nosotros tenemos que funcionar como la cabra del equipo. Esto porque tenemos que ir a ayudar a cada uno de nuestros compañeros. Primero tenemos que ir a ayudar a Ironhide a destruir más Decepticons. Luego tenemos que ayudar a Jazz a destruir otros drones. Y por último tenemos que ayudar a Bumblebee a que llegue sano y salvo con Optimus. Cosa que sería bastante sencilla. Si no fuera porque estos weyes no saben cómo moverse. Bueno, una vez ya llegando con Optimus parece que todo está bien. Que ya hemos ganado, pero... ¡Oh, shit! Pero no del todo, ya que al Megatron ya tener la chispa suprema, este wey es prácticamente invencible. No es hasta que nosotros decidimos sacrificarnos para que Optimus tenga una mínima posibilidad de derrotarlo. Al ver que Optimus está en graves problemas, nuestro personaje decide tomar una decisión arriesgada. Ya que luego de varios intentos, este mismo logra quitarle la chispa suprema a Megatron y decide estrellársela en la cara. Cosa que nos deja bastante heridos al igual que Megatron, pero esto le permite tener una chance a Optimus de por fin derrotar a Megatron. Y luego de un combate bastante complicado y nada justo, ya que en vez de que Megatron se enfrente solo a nosotros, no, también decide llamar a otros Decepticons para que le ayuden a derrotar a Optimus. Pero como nosotros somos demasiado buenos como para que unos simples robots nos intenten matar, esto por fin podemos acabar de una vez por todas con esto. Optimus, si me destruyes, destruirás también la chispa vital o el Spark. Nunca podrás reconstruir tu precioso Cybertron. Haré lo que deba. ¡Ah! 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 Prime. Veo un Cybertron. Está a nuestro... alrededor aquí en la Tierra. Conviértela en nuestro nuevo hogar. Los humanos nos necesitan. Los necesitamos. Protégelos. Y ellos nos protegerán. Tu nombre será recordado a lo largo de las eras por el sacrificio que has hecho hoy. Nunca lo olvidaremos. Nunca lo olvidaré. Hasta ahora, las legiones de los Decepticons han sido derrotadas. Y aunque hemos sacrificado mucho, el destino nos ha proporcionado una recompensa inesperada. Un nuevo mundo al que llamar hogar. Hasta que llegue el día en que se nos necesite para combatir a las fuerzas del caos. Soy Optimus Prime. Y mando este mensaje a todos los autobots supervivientes refugiados entre las estrellas. Estamos aquí. Os esperamos. ¡Wow! La verdad es que me encanta jugar los juegos que están relacionados con las películas. Porque me demuestra que... A lo mejor, si se hubiera hecho con más esfuerzo las películas... Hubieran sido algo increíble. He de admitir, la verdad, que me encuentro muy sorprendido con este juego. Porque según yo, este juego era... Malísimo. Pero malísimo, en verdad. Al parecer, afortunadamente, mi memoria solo me hizo una mala jugada. Y sí, a pesar de no ser bastante interesante, al menos en términos de historia, creo que lo compensa bastante con... Personalidad que le entrega a sus personajes. Bueno, al menos puedo decir que estos personajes tienen mucha más personalidad a comparación de sus versiones de la película. Desgraciadamente, por cuestiones de tiempo, hubieron bastantes cinemáticas que no pude agregar. Pero la verdad es que son muy interesantes. Pero, o sea, créanme, fuera de chiste, a pesar de que muchas de las cinemáticas que les mostré fueron más que nada para burlarme o para explicar lo más importante de la historia, hay cinemáticas cortas o diálogos entre el juego que, la verdad, explican mejor a los personajes. O sea, por ejemplo, como ya se preocupa por Optimus, como Optimus piensa en que debe matar o si no debe matar a Megatron para ya terminar de una vez por todas con el conflicto, como es que Ironhide dice que ya está bastante viejo como para seguir luchando, como Bumblebee usa de manera ingeniosa audios de la radio para comunicarse de manera chistosa, entre otros más detalles menores. Aunque bueno, eso es lo que es este juego. Detalles menores que, la verdad, si viste la película, se complementan bastante bien los dos materiales. Personalmente, luego de haber checado este juego, lo describiría como qué hubiera pasado si a la película de Transformers se le hubiera echado cinco pesos más de ganas. Y bueno, gente, ese fue el video de esta semana. Bueno, la verdad, no sé cuándo va a salir esto. Llevo cuatro días seguidos editando y haciendo este video. Aquí viene la mejor parte del video. ¡Tu opinión! Exacto, tú, mi querido espectador. Coméntame, ¿qué te pareció el video? ¿Crees que le hice justicia a este juego con mi video? Y si tú lo has jugado, cuéntame tu experiencia con el juego. ¿Les gustaría que checaramos algún otro juego de Transformers? Coméntenme qué otro les gustaría. Oigan, créanme, sus comentarios son lo más divertido de estos videos. Ah, y cierto, también si les gustó el video, recuerden dejar su like. Si les interesa saber más de mí, pueden seguirme en mis redes sociales. De preferencia en el Instagram, donde si me mandan un mensaje, seguramente no les respondo, pero pues bueno, no hay problema. Y bueno, ya sin nada más que comentar, Mr. Nubi, dice adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!